Marc, claqueta y esta es la toma 13. Son los años, ya tengo una edad, como pa' hacer el tonto, ya pesa la soledad, llevan y vienen, pero no cumplo mis sueños, sigo en el mismo andén, con una bolsa de recuerdos. Muchas fueron risas, de escapar corriendo, de jurados fuimos fresas, cuando manchamos la pared, fuimos dueños del mundo, se nos pisan a parte del perro. Dos billetes te consumen, dejas de sudar, mientras tus amigos construyen su futuro, ya con 30 Ana Consuela, sabes que la has cagao y el INEM te lo recuerda cada día. Amigos están presos y otros se descansan, amor por su recuerdo, one love por las familias que no llaman a menudo, ni las suyas ni la mía. Sabes te echo de menos, pero el peso de los golpes no me enguade con los años. Infancia rota, de cara a la pared, fue difícil de contener en un hogar de la ceniza, costumbre del llanto escondido en la despensa de París o esta radio. Dime dónde estabas, no te veía a menudo, aún tengo tus cartas. Infancia de las cuartolas caes, decrete relatos del 9-4. No te veía a menudo, no te veía a menudo. Y todo cicatriza, pasan las estaciones, pero queda el recuerdo de mil situaciones. Las primaveras, los primos y las novias, algunos marcan golpe y otras dejan secuelas. Escuela de la calle, que puede secuela, aquí ocurre de todo, pero nadie lo cuenta. Esta es la humecta, la ley del silencio. Cuento de mis calles, un lenguaje de signos y de simbiosis. Cuando el brillo es un pulmo, mama, es infeliz. Pero de 10 a 10, 10 a 10, 10 en 20 mil. Muchos pasan por esto, la historia es corriente. Si te faltan pretextos, si siguiera corriente. Yo fui de estos, chaval inteligente y de oro de los restos. El corazón que se partió cuando vi llorar la madre, viendo ir el padre ser honestos. Cuantos pasan por esto, si te cuento mi vida, podrían ser tus versos. Fanta del asfalto, las cajas de parna y relatos para buen rato. El sol es mi alma, luz en el beat y el spleen es mi arma. No, no hay luz. Mi sonido hay luz. Mi sonido hay luz. El sol es mi alma, luz en el beat y el spleen es mi arma. No, no hay luz. Mi sonido hay luz. Si la luz de la luz, es mi alma, luz en el beat y el spleen es mi arma. No, no hay luz. Mi sonido hay luz. La luz de luna y con la duda se lo sangra La luz de las heraldas Va a relajar y detailed, y calzaba Voy a añadir dos capas por los auxiliares de los auriculares de...